Mira Santa Claus, tú este año me vas a cumplir. No sé cómo le vas a hacer, coño. Si vas a tener que mandar a Rodolfo el Reno, a la señora Claus, pero tú me traes mis regalos este año. No, Santa Claus, yo ya no soy aquel niño pendejo que todas las navidades se esmeraba en escribirte una carta chingona. Te ponía galletas, María, tu chocolate, abuelita. Sí, tenía un árbol jodido. Lo habíamos comprado ahí en Soriana, de plástico, blanco, una esfera tenía. Pero tenía mucho amor, hijo de puta. Todo el amor. ¿Y sabes qué tenía? Todas las ganas por recibir un buen regalo. Un coche de control remoto es todo lo que te pedía. El puto ricochet que salía en la televisión, ese es el que yo amaba tener debajo de mi árbol de Soriana. Ah, ese yo quería. Un mínimo, un puto micronito, para que yo lo venda y con ese dinero me compraba mi coche de control remoto. Te hacía una carta chingona, te dibujaba a ti, al puto ese de la nariz roja, cocainómano, que estaba como idiota contigo. Pues yo creo que estaba tan idiota que se olvidó de mi casa de Infonavit. Como no tiene chimenea, pues ni se metió, le valió madres. Ah, pero no te preocupes, este año me cumples, porque yo ya estoy cansado de todos, de todos esos pendejos, que nada más causan traumas navideños. Sí, no solamente es tu culpa Santa Claus, yo hablo por todos esos pendejos, sí, que durante el intercambio de regalo, se hacen a los pendejos nada más. Ah, no se preocupen. Ah, Fernando, tú acuérdate cabrón, primaria, cuarto B, intercambio de regalos. ¿Te acuerdas de mí? Yo te toqué, sí, y yo te tocaba, yo fui el pendejo que llegó con un regalo chingón de Bodega Horrera, emocionado en el salón. De pronto, te toca, y te paras y dices, lo siento, ¿sabes qué? No traje tu regalo. ¿Sabes cómo me quedé? ¿Sabes cómo me quedé? Como un estúpido. Me pasé toda la noche envolviéndolo, para que reciba un buen regalo. Y tú con tu cara sonriente, ah, toma 50 pesos, me valen madres. Yo hablo por todas esas personas que están sufriendo en Navidad, que ni siquiera se llenan con comprarse una ropa en Sara, carísima. que tu aguinaldo solamente te da para comprarte una camisa buena, y lo demás lo compras en Milano, en García, en tiendas de putas jodidas. Pero eso no importa. Tú te vistes chingón, y el mero día de la Navidad, te la pelas en tu casa, sentado en la sala, viendo cómo tu mamá se está rompiendo la madre, se está llorando la chiquita. ¿Sabes por qué? Porque está peleando con tu papá. Está desmenuzando el pavo, está llorando. Pero no se preocupen, no se preocupen, este año es nuestro año. Así que, me cumple Santa Claus, porque te pedí dos cartones de caguamas, para que yo me mame, y me ahogue mis penas, y me olvide de todos los malditos traumas navideños, de ti Fernando, de ti Santa Claus, y de la chingada, mamá Claus a la chingada.